Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo la 1.14.20 oficial que ya ha salido. ¿No notan algo extraño? Les traigo un 2x1 así es que vamos a hacerle la review rápidamente. Tanto la nueva versión, la 1.14.20 y la nueva versión de Toolbox que ya es compatible con la última versión. Si ustedes quieren descargársela estarán en la descripción del video. Pero si encuentro la versión más actual de Minecraft también estará en la descripción. Vayan y descarguensela, es totalmente gratis. No olviden también darle like si les gusta el contenido y les siga trayendo estos maravillosos APKs y mapas. También hago addons, reviews y pasen sus mapas si también hacen mapas. Como verán en esta ocasión, si han integrado el minimapa. Al parecer en anteriores builds que vendría siendo la funcionalidad para la 1.12. Se veía los mods, ahora en esta ocasión no podrás ver los mods. Ya que se veía un poco fastidioso ver a todos los mods, todos los alienos y se saturaba el mapa. Este minimapa así que corre muy bien. Pasemos rápidamente a la review de la 1.16. Han agregado este nuevo spawner que es este nuevo mod. Es el Hoglin. Este increíble y maravilloso Hoglin lo han agregado. Se ve más guapo en la versión normal del Minecraft. Bueno, conocer rápidamente la área de su respectiva review. Rápidamente también agregarían este nuevo spawner que vendría siendo el Piglin. Como verán está atacando al Hoglin. Y miren como se ve que está muy chetado. Este va a acabar con los 3 de unos son los cuantos golpes y sin necesidad de ayuda. Es por eso que los mods original tienen más vida. Así es que vamos a dejar esto rápidamente. También vendría siendo un tercer mod que también se los voy a mostrar en futura actualización. No sé cómo se va a llamar. Si también 1.16 o 1.15 en Bedrock Edition. Vamos a ver rápidamente toda la tierra que nos agregan estos increíbles y maravillosos. El mundo del Nether está este Blue Nether Quark. Y también tenemos el Blue Nether Quark Net. O que nombrecito le pusieron a estos nuevos materiales. También vendría siendo este tipo de tierra y madera que se llama Red Quark Nether Quark y Blue Quark Love. Que buen nombre les pusieron. También tendríamos estas dos que se parecen a las arenas de almas. Pero no se llama si se llama Soul Sand Blight y Soul Root. Al parecer también con el tipo de diferente de madera que vamos encontrando. También vamos a poder hacer las puertas, escaleras, vallas y todo lo que se hace respectivamente con la madera. Muy bien, ya he entrado al Nether y así en teoría se debería de ver. Cuando estaremos en el bioma rojo se verá todo el fondo o la atmósfera roja. Y cuando pasemos respectivamente al bioma azul se verá este modo azul. También han agregado tres nuevos comandos para encontrar el valle rojo. Y también diferente para el valle azul. Y también para este nuevo bioma de que podremos encontrar los fósiles. Vamos a hacer la prueba de oro. Pero me imagino que en las primeras impresiones no se podrá dormir en Minecraft. Yo voy a intentarlo para ver si no han agregado esta curiosidad. Como han notado no se puede ver todavía el mapa. Espero y que lo arregle próximamente porque ya nuevos biomas en el nuevo lugar del infierno. Vamos a ver si podemos dormir. Prácticamente no podríamos dormir porque como saben todos la cama explota. Esto vendría siendo toda la noticia. Las nuevas dos APKs estarán en la descripción del video. No olvides suscribirse que es totalmente gratis. Darle un grandioso y suculento like. Y dejar su comentario que en los próximos videos vendrán saludos. Nos vemos en una próxima emisión. Bye. ¡Claro! ¡Halda, nigga! ¡Aa! ¡Góo! ¡No! ¡Góo! ¡Pleás, no! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Aa! ¡Suscríbete!